Screencast Hardware Unboxing Kindle Paperwhite 2, versión 2013 Buenas chicos y chicas lectores, o más bien videoespectadores de mi canal YouTube Hoy os traigo un producto característico de Amazon, el Kindle Paperwhite de segunda generación o 2013 Si vemos su caja frontal, vemos una representación visual de lo que es el Kindle Paperwhite Con sus especificaciones y que viene de Amazon La caja está hacia arriba, como veis está en resbaladera Con su nombre Kindle Paperwhite en la parte superior En la parte inferior tenemos nuestros códigos de barra En la parte de la izquierda, volvemos a tener el serigrafiado de Paperwhite Y en la parte derecha también En la parte trasera tenemos un poco las especificaciones en los distintos idiomas De este tipo de dispositivos, lo que nos tenemos que centrar es en la pantalla Unas características que definen este e-reader En la pantalla sobre todo es, bueno, tenemos una definición de 6 pulgadas Que son unos 15 centímetros, con tecnología Card Paper Que es una tecnología propietaria de Amazon De retroiluminación, que hace que este Kindle sea como peculiaridad Que pueda iluminarse, retroiluminarse, cuidado No es luz propia del equipo, sino retroiluminación para poder leer por las noches Tiene entre otras características el peso, 206 gramos 16,9 x 11,7 x 0,91 milímetros No necesita ordenador para funcionar Ya que este equipo se conecta directamente con Wi-Fi Que es otra de sus características A la biblioteca Amazon Que es una de las más grandes que existen Pero aparte podremos enchufarla en nuestro ordenador Para descargarnos nuestros propios libros Tiene una memoria interna de 2 GB No se puede ampliar Para un máximo de 1000 libros aproximadamente Y también cuenta con almacenamiento de 5 GB En la nube propio de Amazon Tenemos que meter la puntita de la tijera Sin cargarnos el decorado Y una vez Hecho esto, tiraremos hacia arriba Y nos queda la caja hueca Bien La parte frontal de la caja es Amazon En la parte inferior seguimos teniendo los códigos de barra Porque es la que teníamos Y en los laterales distintivos de Paperwhite Para abrirlo Lo que tenemos que hacer es Es tirar como un paquete de Amazon Si habéis pedido mucho en Amazon Sabéis que los paquetes de Amazon se abren tal que así Son muy curiosos el envoltorio Pues aquí lo mismo Una vez abierto Hacia arriba Que tenemos en la parte superior Un bolsillito Donde tendremos libros Imagino que en varios idiomas Sobre el Kinder Paperwhite Sobre instrucciones, garantías, modo de carga, modo de uso En varios idiomas Como siempre Esto va a ser Va a ser la tónica de Amazon Así también traía los antiguos Kindles Los traía así ¿Qué más trae? Kindle Kindle, propiamente dicho Como ya he mencionado un poco sus características Tiene solamente un botón físico Que será el Power Primero vamos a abrirlo Vemos que el distintivo de Amazon aparece detrás Vamos a ver Que los plásticos estos Siempre, siempre vienen muy pegados Vemos que como decíamos La parte física de este equipo Solo es Un botón Y un USB Como veis No tiene nada más A mí se me antoja un poco grande Para llevarlo en un bolsillo Pero la verdad Que tiene que ser Bastante cómodo No os creáis Que lo que Lo que Lo que viene de presentación En Kindle Lo que acabamos de ver No es un plástico Que sé que más de uno Va a intentar despegarlo Pero no No es un plástico Es un Es un fondo Que trae El propio Kindle Que ahora Como podréis ver Está iluminado ¿Veis? Tiene luz Entonces En esta En esta primera En esta primera pantalla Lo que vamos a seleccionar Es el idioma Esta pantalla Si habéis comprobado Es táctil El idioma Y va a cargar La configuración De este Kindle Os voy a comentar Sobre la luz Una particularidad Y es que Es una luz Retroiluminada Tecnología propia De De Amazon Y tiene fugas No una fuga de luz Pero si una especie De manchas De las que los usuarios Se han quejado Pero es debido al Vamos Es por el tipo de panel Aquí no se va a apreciar mucho Además tendremos que esperar A que cargue Y probablemente Haya que actualizarlo Pero Como veremos Si nos da tiempo Si esto carga pronto Veremos Cual es el Lo que os comento Sobre la luz Aquí tendremos Unas primeras Pantallas de Paperwhite Que nos mostrará Un poco Como va Veis Como podéis Comprar el refresco No muy allá Tendremos que elegir La El tipo de Wifi Que tengamos Ya aparece la nuestra Que no aparecía Y Pues nada Tenemos como Aprovecho Y os enseño Que tiene un teclado Esto como veis No es una tablet Os lo aprovecho Y os lo enseño Véis que tiene una definición Muy Bastante buena Para ser lo que es 221 píxeles Y la resolución No recuerdo cual era Ponemos la clave De nuestro La clave de nuestra red Y continuamos Con la configuración Esto nos conectará A la red Si no tenemos Wifi Pues mala suerte Nos irá ya Comentando La batería Que nos trae Que está conectada A la wifi La hora Y En la pantalla Donde estemos Aquí por ejemplo Estamos En la Como yo tengo Una cuenta de amazon Pues directamente Me va a decir No se como También te digo Nos va a decir La cuenta que tenemos También en la En la parte inferior Pues nos va a dar Más información Sobre la hora local Y demás A ver si se aprecia Así Sí Más o menos Se puede apreciar Veis que en la parte Inferior derecha Tiene un poco Una mancha Un poco Jura Y eso es debido Debido al panel No os preocupéis Si os viene así Porque es que Todos Están De esta guisa Todo funciona así Aquí podemos configurar Nuestras redes sociales Vincular con cuentas De facebook De twitter Básicamente Para compartir Pues comentarios Compartir los libros Que estamos leyendo Etcétera Podemos incluso Omitirlo Y compartir Después Ya he vinculado yo Mis cuentas Y pulsamos en siguiente Aquí ya nos va a explicar Como Como todos Los libros Pues se almacenan En la nube gratis Gasto 5 gigas Que es como Como yo os iba contando Y os irá Diciendo Ves Os irá A través de un tutorial Os irá Explicando Como podemos utilizar Este Este lector Ves Nos va Nos va a indicar Como Podemos Manejarlo Nos pone las indicaciones Que tenemos que hacer Y Y con esto Pues es lo que os digo Nos va a decir Como podemos mover O como podemos movernos Con este tipo De De dispositivo Es un tutorial Vale Que No lo voy a enseñar Porque nos va a parecer De todas maneras A todos El tipo de letra Como queremos Que nos muestren Los libros Etcétera Entonces Este tutorial No Vamos No nos interesa Porque como digo Pues A todos Nos va Nos va a parecer Tiene muchas curiosidades Como veis aquí Buscar en wikipedia Buscar Buscar en el El diccionario Nos va Nos va a indicar Que podemos compartir Añadir notas O subrayarlo Por si queremos Recordar esta palabra Por algún que otro motivo Y También nos Nos muestra El tema De la iluminación Que es lo que Estaba comentando Las especificaciones Que tiene Este kindle En particular Y como digo Pues Poca cosita Más que añadir Ya Cuando nos hemos saltado El tutorial Ya podemos hacer Las cositas Podemos cambiar Iluminación Podemos actualizarlo Podemos ver Quizás Libros de ejemplo Como veis Podemos pasar Página Como si fuera Un libro De 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 cualquier Vamos Cualquier tipo de libro Si hacemos Pintuzum Podemos añadir Agrandar letras Encoger letras Hasta Bueno Podemos encoger letras Y agrandarlas Hasta un Vamos Un sin fin Casi de posibilidades Por eso En particular Yo me lo he comprado Yo en particular Tengo problemas de visión Y a mi El tema de Aumentar y disminuir Las letras Pues es algo que Me viene Estupendamente bien Por los temas Como digo De problemas de visión Y Como digo Poca cosa más Que añadir También tenemos La iluminación Podemos bajarla Entera Y entonces Si tendremos Un libro electrónico Puro Veis Ahora ya Es un libro electrónico Donde podremos Seguir haciendo Lo demás Pero con pantalla Con pantalla Oscurecida Si queremos Y es por la noche Y queremos darle iluminación Pues Subimos y bajamos Esto está muy bien Pero Recordad que Cuanta más iluminación Más batería Consumiremos Y poca cosa más Ya si vemos Bueno Otra particularidad Que nos dice La página Y muchas veces Y podemos activar incluso Cuanto nos queda Para leernos el libro En home Volvemos Y Atrás Volveremos atrás Tenemos un buscador Con nuestro teclado Tendremos Más opciones Y la guía de compra Inciso Antes de irme También integro un navegador El Kindle Integro un navegador Experimental Que obviamente Y no nos va a valer Para ver pelis Ni para Nada en particular Pero si nos puede salvar De alguna Pues si queremos buscar algo Quizás nos pueda salvar De alguna cosilla Porque bueno Como digo Es una tablet Las tablets Además No se orientan No es una tablet Podemos buscar contenido Así adicional Que quizás no tenga No tenga por defecto Kindle Yo que sé Alguna palabra Algún diccionario Pero no va más lejos De una consulta Y además De hecho pone Básicamente Que es Un navegador Experimental O sea que no estamos hablando De algo Ni que vaya fluido Ni que vaya a funcionar bien ¿Ves? De hecho Pues da algunos errores Y ahora sí Ya os dejo Que lo voy a trastear Voy a curiosearlo Y espero que os haya gustado A mí me encanta Ya lo probaremos Más en profundidad Y ahí os quedáis Buenas noches Un saludo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!